Música Bienvenidos al tercer viernes de Super Mario Maker en Adrien Styles Vamos hoy a tener ocho niveles que os van a emocionar Y el primero de ellos es mi favorito De la noche Ay, pero que hago Adrien Tienes que hacer... Siempre tienes que liarla Vamos allá Espera que cargue Vamos a ver Vamos a buscar por ID Y5X YWDSRF Warrior Wear Smooth Moves Vamos a darle a este primer nivel de la noche Warrior Wear Smooth Moves De Armless Sin brazos Cuidadito Cuidadito Si no lo haces rápido Mueres Tienes que matarlo rápido Es un estilo musical Es un estilo musical Rapidito Rapidito Último Último Y habréis ganado Y con este buen rollo Llegamos a la meta Soy yo Wario Bueno, vamos a decirle que es genial Vamos a ponerle un sello Superado Bueno, ahora vamos a jugar algunos niveles Más concretos Que he ido jugando estos días Que de verdad hay gente que juega a mi nuevo nivel A mi primer nivel que he hecho Bueno, vamos a empezar con Estoy comprobando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vamos a empezar con Running Scared By Chris Vigo Es un speedrun 3,78% de éxitos Ah, no, no es un speedrun Es un nivel de precisión La imprecisión te llevará a la muerte Y no puedes ni pararte Porque Si te falta impulso O te chocas Estás muerto ¿Está claro? Por eso no me extraña Que tenga solo un 3,78% de éxitos Bueno, ayer tenía El otro día cuando lo jugué Tenía un 5% de éxito Queda... Me quedaba tan poco Esto es rápido No os preocupéis ¡Olé! Buen rollo ¿O no? Porque ahora toca un checkpoint Esto siento mejor Siempre usando sonido Pero ya sabéis que la música No es mi mejor amiga Un mal salto otra vez No pasa nada Demasiado pronto Demasiado pronto Demasiado pronto ¡Precisión! ¡Anda! ¡Denle en al on! Y acabo de cometer otro error Que me acaba de matar ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡No me has matado! ¡No! 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 Bueno, muy pronto Pero poder jugar A niveles de esta gran dificultad En Super Mario Maker 2 Es una alegría Lo malo es la semana que viene Que debido a motivos personales No voy a poder traeros El viernes de Mario Maker 2 Por lo que el siguiente Se quedaría para el Para 3 de agosto No, 2 de agosto Toc, toc, toc Ahora hubiera sido muy tonto Morirnos en el punto de la meta Pero bueno, al menos hemos llegado allá Nada mal para un nivel tan estresante He tardado 2 minutos en hacerlo ¿Vale? Siguiente nivel de la noche Es japonés Es corto pero intenso Pero no es musical No, no es musical Lo que pedís aquí Es magia Maldita magia Maldita magia Maldita magia Ahora por aquí Y forma Thank you For For Playing Y llegamos a la meta End Delicioso este nivel Delicioso este nivel Sencillo pero espectacular Vamos ahora con Un nuevo nivel japonés Este Tuve problemas anoche Tiene un 8,10% de éxitos Y os digo algo Y os digo algo Es vuestra pesadilla Sin checkpoint Molesto Enemigos Troleadas Es un nivel de estos Trolazo Lo menos hay una flor De fuego Saltaos el Bowser Toma siempre La tubería izquierda La derecha Es un infierno Peor Que el Maldito infierno 8,10% Como siempre Podéis ver Y pausar el vídeo Para encontrar Los ID's De los niveles Así no os perdéis Ni uno Bueno Hemos salido Con una flor De fuego Troll Es un troll Un troll Eso es lo que eres Un troll Es que son niveles Estilo troll Puro Es una buena troleada Es que eso que El mejor troll Bueno Trolazo Que existe Es Iván el Trolazo Bueno Vamos a ir a por Bousie Maldito Me ha quitado Mi Seta Bueno Está muerto Es que si no lo matáis Os va a hacer La vida imposible A los pocos segundos Por este camino No vale nada La pena Bueno Si Si queréis Encontrar Una vida extra Luego cae Con cuidado Y recolocad Esto en on No matéis A la planta No entréis En ningún Procurad Haceros El menor Daño Posible Hasta que Lleguéis Fastidiate Llegamos a la meta Y esta vez Correctamente Y a la primera Que Cristo os diga Este nivel No es bonito Es So Hard Ya está No es tan difícil Vamos ahora Con el siguiente nivel De la noche Y en esta ocasión Vamos a tener Un pequeño musical We are number one Pero lee la descripción Pero está hecho En super marimai Que todo Si necesitas Saltar en cada Hey Todo el mundo Te echa de menos Robbie Rotten Siempre estás En nuestros corazones Robbie Rotten Vamos a ello Desde el principio Desde el principio We are number one Hey Perfecto Perfecto Always Always Sempre con nosotros rabi roden se da es rabi roden yo hice hasta un remix estamos muy chalados vale, vamos ahora con espectacular switch sprint 30 segundos de E.M. Julian otro speedrun con un 8,71% de éxitos tenéis 30 segundos para arrasar no salte son 30 segundos de intensidad si te paras un solo segundo se acaba y tienes 30 pero te sobran 10 segundos o sea que en realidad son 20 segundos pero te dan un poquito de margen he tardado un solo 50 centésimas más que el mejor vamos ahora con el último nivel antes del otro que he buscado Ron Scare no, no, no Adri, ese era el que has jugado ahora salse salgas tío que no era este aquí está keep running de E.M. A. Elias es un keep run me encantan estos niveles a mi me encanta Super Mario Maker 2 en general aquí vas a volar cambia demasiado está muy hecho muy bien hecho son 30 segundos a vuelo me pillan, me pillan, me pillan no tranquilos que no te pillan pum 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 7 6 5 4 tic 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 oh 0 segundos muy bien Mario el arco iris vamos a ver queda un único nivel para superar esta noche vamos a salir y vamos a poner L 1 F P3 D PTF y vamos a jugar a The Mystery of Luster Lake de M.E.M. Julian 33 digo 35 con 35 de éxito en este momento este es un nivel que da miedo es corto pero muy intenso mejor que no sois unos asustadizos os lo apierto vais a estar muy 12 12 13 15 14 15 16 21 20 20 21 22 21 21 ¡Vienen fantasmas! Joder, que desquieto Joder, joder Kilos y kilos y kilos y kilos de fantasmas Este nivel es perfecto para jugar como Luigi ¿Estáis viendo todos los fantasmitas que están aquí? Cuidado con los peces, cuidado con los fantasmas ¡Cuidado! ¡A salvo! ¡Vaya miedo nos ha pasado! Con tanto fantasma Y aunque no dan miedo Quiero hacer el chiste ¡It's spooky for me! Bueno amigos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de viernes De Super Mario Maker 2 Esta semana ha estado muy bien Pero la próxima no vamos a poder tener, como he dicho Nos vemos el 2 de julio Digo, 2 de agosto Con un montón de nuevos niveles ¡Chao!